Fue anoche durante la cadena nacional que el presidente Sebastián Piñera anunció que el 27 de abril no será la fecha de retorno a clases en nuestro país, sino que desde mayo y de manera progresiva. Según el mandatario, este plan se dará a conocer en los próximos días, luego de revisar la situación internacional y el Consejo Asesor. Para la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, diputada Camila Rojas, el anuncio presidencial denota la distancia entre el ejecutivo y la realidad particular de cada escuela y anunció un proyecto de ley sobre el retorno para las aulas. La Comisión de Educación tuvo como invitados para el día de hoy al titular de la cartera Raúl Figueroa y al director de la Junaep, Jaime Toa, para revisar la situación educacional a nivel país durante la pandemia. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y su par en redes asistenciales Arturo Zúñiga, entregaron el último balance con respecto al coronavirus en Chile. Al respecto, las autoridades de salud señalaron que hubo 419 nuevos casos, llegando a un total de 10.507 personas contagiadas a nivel nacional. Además, se reportaron seis fallecidos, cuatro de ellos en la región metropolitana y dos en el Maule, por lo que las víctimas fatales alcanzan los 139 decesos. Por su parte, las autoridades expresaron que hay 377 personas en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 296 se encuentran con ventilación mecánica. Un helicóptero perteneciente a la empresa Elisap y contratada por CONAF para combatir los incendios forestales, capotó durante esta mañana a 5 kilómetros al noroeste de Curepto. En el incidente falleció el piloto de la aeronave Gabriel Perat, quien contaba con más de 15.000 horas de vuelo y que se encontraba combatiendo los incendios de las puertas, que se registra en Bichuquén y que ha consumido 300 hectáreas. Desde el Ministerio de Agricultura y de la Corporación Nacional Forestal enviaron las condolencias a la familia del piloto. Las causas del accidente están siendo investigadas. Nuevas manifestaciones, principalmente convocadas por seguidores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump desafiaron las medidas de confinamiento por el coronavirus para sumarse al reclamo de los gobernadores estatales de que se reabran cuanto ante la economía. Austin, la capital de Texas, albergó la concentración más numerosa de la jornada, ya que decenas de personas se aglomeraron a las puertas del Capitolio, sede del gobierno local, para exigir apertura ahora. Entre los asistentes se imponían gorras alusivas a la campaña del presidente Donald Trump, así camisetas o banderas con el azul, blanco y rojo con la estrella solitaria de Texas y el estandarte estadounidense. Las protestas que han ido aumentando en los últimos días se repitieron este sábado en otros estados del país, como Indianapolis, Nueva York y Maryland. Y una situación similar a Estados Unidos se vive en Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro rompió la cuarentena impuesta en el país y se unió a un grupo de manifestantes que se reunieron frente al cuartel general del ejército en Brasilia, para pedir una intervención militar y el cierre del congreso. Estoy aquí porque creo en ustedes y ustedes están aquí porque creen en Brasil, gritó el mandatario ultraderechista. Ustedes tienen la obligación de luchar por su país, cuenten con su presidente para hacer todo lo que sea necesario, para que podamos mantener la democracia y garantizar aquello que es más sagrado para nosotros, que es nuestra libertad, agregó. En su intervención ante los manifestantes, el presidente no cuestionó el pedido de intervención militar ni las consignas a favor del cierre del congreso. Todos en Brasil tienen que entender que están sometidos a la voluntad del pueblo brasileño. Sao Paulo también registró protestas contra la cuarentena. El estado con casi mil muertos y más de 13 mil casos es el epicentro de la enfermedad. En el cementerio de Vila Formosa, el más grande de América Latina, se utilizan excavadoras para abrir mayor número de fosas. Gracias por ver el video. Gracias.